Nunca lo hemos pensado porque es un jugador demasiado importante en un club de gran poderío económico, donde nosotros no hemos conseguido encontrar ninguna razón que nos permitiera pensar que Ronaldo podía marcharse. Yo no soy nunca defensor en mis clubes de perder tiempo con jugadores que son misión imposible.